El grupo Bagú Hoteles se extiende en todo el país. Tenemos hoteles en Buenos Aires, en la costa atlántica, en Ushuaia también, en Uruguay y en Quito, en España. Pero puntualmente tenemos una puerta puesta en la provincia de Misiones aprovechando los puntos estratégicos y también los productos que ofrece la provincia. Puntualmente ofrecemos el Bagú Urbano en la ciudad de Pocadas, que está cada día más linda. Un hotel ubicado en pleno centro de la ciudad, que no solamente ofrece alojamiento, sino una excelente gastronomía, con tel ruche y todas las comodidades para un hotel de cuatro estrellas en la ciudad preciosa que es Pocadas. También articulando mucho con los atractivos, con Misiones Maravilla, por supuesto, desde la ciudad de Pocadas. También tenemos un hotel de tres estrellas en la ciudad de Pocadas, también para promocionar todo lo que es la ruta del tel, todo lo que son los establecimientos tealeros de la zona, centro de la provincia de Misiones. Y, por supuesto, la estrella Iguazú con las cataratas. Ahí ya tenemos a Niamandú, Iguazú, que es un hotel excelente. Está ubicado muy cerca del centro, hay muy cerca de la rotonda de acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, en la reserva de selva Iriacú. Es un hotel muy nuevo que abrió en 2021. Ofrece excelentes servicios, cuatro estrellas, y en un entorno natural de una hermosa piscina, muy buenos servicios. Y, por supuesto, todo lo que es Iguazú, destacando también la gastronomía, con Bata Negra y Casa Malbec, que son dos productos súper destacados y muy gustados por el público brasileño, específicamente, en la región de las tres fronteras. Y la novedad que estamos contando es que en noviembre vamos a estar abriendo un nuevo hotel en Puerto Iguazú, en pleno centro de las Siete Bocas del corazón de la ciudad. Es un hotel que estamos entrenando, un nuevo edificio de 36 departamentos. En la planta Baja va a funcionar también termos, con una cava exclusiva, y realmente la mejor ubicación en plena movida del centro de Guazú. Así que estas dos opciones, Niamandú, Iguazú, en la selva, y el hotel de Siete Bocas en pleno centro. ¡Gracias!